Triple Axel, otra de las habituales, Yukari Nakano, la más veterana de las seis finalistas, 22 años. Esta es la tercera temporada en la élite, en los dos últimos años ha quedado quinta en el campeonato del mundo. Hace dos años se metió en la final de Tokio del Grand Prix y quedó tercera. Ahora el Triple Axel nada más empezar el programa. Ahí está. Es la única que lleva cuchillas doradas. Es la única que lleva cuchillas doradas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!